Estamos haciendo este recorrido joyas del 2024 en esta oportunidad desde la plaza Bismarck de un negocio clásico. Es el almacén López Mendoza. Aquí estamos con Francisco Mendoza, el dueño de un local que tiene más de 20 años. ¿Cómo estás Francisco? Cuéntanos un poco brevemente la historia de este lugar que entiendo que antes era... Pase no más. Era una canicería, ¿no? Sí, antiguamente era una canicería que era la familia Águila. Y después ellos terminaron la canicería y compré una persona y ingresó una vacendería. A la cual después la compraron nuevamente y yo ingresé como empleado y después yo compré. Y después te compraste. ¿Qué te gusta de este lugar? Este lugar es maravilloso. Yo soy nacido en el Cerro y bueno, ¿qué quieres que te diga? Para mí es una nostalgia. Cuando me fui, se llama más de menos todo lo que sea actual para eso. Esto me dijeron que el fin de año también es un destino favorito de Porteño y Porteño para ver los fuegos artificiales, ¿no? Esto se llena acá prácticamente. De hecho cierran acá y cierran ahí ahí y la plaza está llena. Bailan hasta las 2, 3 de la mañana aquí. Yo estuve en el Colegio Pedromón, que está ahí. Todo mi vida hace que la desahí con un año de yapa. Ahora es el liceo, antes de la escuela 22. Ahora es el liceo, Pedromón. Porque también es una joya arquitectónica, un lugar muy lindo. Que entendemos que se construyó en el año 1918 aproximadamente. Imagínate, así que también hay ahí harto que ver. Amigo mío, Francisco, muchas gracias por querer recibirnos, contarnos tu historia. No, ahí te quedo, mi amigo. Y vamos, estamos haciendo este recorrido, estamos acá en la mazandería de los Mendoza. Vamos a probar una exposición con Francisco. Y seguimos recorrido acá, vamos a ir hacia el sector de la ex cárcel, donde está este parque cultural, que también ha significado revitalizar un poco el sector. Estamos haciendo joyas 2024. Síganos. ¡Gracias! LoLivaria Gracias por ver el video